Red Comercial de Ibagué, construyendo una sociedad unida, la despidida, soñamos en partir, de este mundo, ocupado de recuerdos, recuerdos, desprendidos por, las vivencias de sueños, canciones, risas y momentos, partir de una, vida, que solo ha quedado, lleno de huellas, que persiguen los rastros, de un nombre, un, nombre que solo queda, en los labios, de aquellos que, recuerdan la despedida, de un alma, ya lista para despegar. Gracias por ver el video.